Doy gracias al Eterno por tu vida Omar, por tu salud, por tus actividades profesionales. Doy gracias por tu familia, por tu casa. Doy gracias por los planes del Eterno para ti, para tu familia, para toda tu familia. Para tu esposa, para tus hijos. Doy gracias Omar, porque el Eterno es glorificado en tu vida. Él bendice a ti, te prospera, te guarda. Él hace que todas las cosas en tu vida se multipliquen. Sé que el Señor Eterno tiene grandes planes para ti, para ustedes. Un grande abrazo para ti Omar. Estoy expectante en mi próximo viaje a encontrarnos todos, orar juntos, dar gracias al Eterno por la manifestación de sus bendiciones en ustedes, en tu vida Omar, en tu vida. Aleluya, aleluya, alegrate, regocíjate en la presencia del Señor Eterno. Cuando tengas que cantar, hazlo con alegría y con gozo. Recuerda que el Señor Eterno está buscando a personas como tú, que lo adoren a Él, en espíritu y en verdad. Tú, tu hermano, tus hermanos, tu hermana, tus sobrinos y sobrinas, en continua bendición, tu mamá llena de vida saludable. Tienes una hermosa mamá, preciosa mamá, da gracias por ello. Bendecido Omar, un grande abrazo para ti. Avanza, enfocadamente, diligentemente, con un corazón determinado a triunfar, a sobresalir, a caminar en lo que el Eterno estableció para tu vida Omar. Bendecido.